De aquí para allá Lo que sean Los Rulis Y las manos arriba Y las manos arriba ¡Vuelta! Y las manos arriba ¡¡Adelante! Suena, corrida, corrida Eso ¡Uh! Y las manos, unas manos arriba ¡vingtas, zoom! No tengo que estar ahora, porque me has dejado Yo que nunca te sé faltar, amor ni dinero Ahora tú te fuiste lejos, que seas muy feliz O sea, te recordarás de mi amor sincero Ahora que tengo libertad, buscaré otro querer Ahora que tengo libertad, buscaré otro amor Así ahora, ahora que tengo libertad, buscaré otro querer Ahora que tengo libertad, buscaré otro amor Gracias Salud, salud Con las manos arriba Y las manos arriba Para Romina Para Río ¿Y dónde está la gente de Oruro? Las manos arriba Y las manos arriba Y las manos arriba Yo que con quién estás ahora Porque me has dejado Yo que nunca te sé faltar Amor ni dinero Ahora tú te muestres lejos Que seas muy feliz Un día te recordarás De mi amor sincero Ahora que no le das Espero que no le das Ahora que tengo libertad, buscaré otro amor Ahora que tengo libertad, buscaré otro querer Ahora que tengo libertad, buscaré otro amor Y esa guatilla, 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 salida Con las manos salida Esa Alfa, 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 alfa Ahora que tengo libertad, buscaré otro querer Ahora que tengo libertad, buscaré otro amor Ahora que tengo libertad, buscaré otro querer Ahora que tengo libertad, buscaré otro amor Y esa guatilla, guatilla, guatilla Y ahora que tengo libertad mi amor Buscaré a otra Solo suena Morrito se rira Y esa Y esa muertica Y esa muertica Y un saludo para diseños Y un saludo muy especial para acá Acábalo Para diseños y creaciones y ropa Para la señora Ruth Quispe Tres días de vestimiento a los pasajes Y esta canción para todos ustedes